¡Suscríbete! 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 ¿Qué está haciendo la reconstrucción? ¡Suscríbete! ¡Con los demás están en contacto! ¡Con los demás están en contacto! ¡Sí! ¡Fuera! ¡No! ¡La chica, no! ¡No! 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 La chilla tiene que ser agua en tu defensa La chilla tiene que ser agua en tu defensa Doctor, algo que decir en torno a qué decir, qué acción va a tomar Todavía hay que terminar con las diligencias Pero en qué etapas está, doctor, en qué etapas está Pero no está en investigación, ya por favor Pero creo que se ha cumplido la prueba tipométrica, ¿en qué consiste? Pues sí, esta es en homologación de los videos, ¿ya? Ya, netamente eso Doctor, pero sin embargo, usted está seguro en todo esto Este es un caso muy controversial Sí, sí ¿Tiene usted toda la seguridad del caso en estas investigaciones? Sí, no, sí, es cierto En su oportunidad le vamos a dar las informaciones correspondientes Bueno, ¿cuál ha sido el contacto que usted ha tenido con la persona afectada? La investigación recién está en el 30% ¿Qué manifiesta su defendido? ¿Que reconoce que ha sido él? No, todavía no he conferenciado con el gobierno, todavía no he conferenciado ¿Pero no hay ninguna reunión todavía con él? Todavía, sí, no hay conferencia Bueno, hemos visto ya la abogada también ¿Dónde están? Se cumplió Gracias, investigación Cierren discotecas Y todos las discotecas Que cierren las discotecas Pero usted está viendo que normal van a tener en la noche ¿Van a tener normal en la noche? ¿Cómo si no hubiera pasado nada? Toda la noche van a tener normal en todas las discotecas en la discoteca, en el Amadeus es la misma cosa, todos los días pelea, señor, una de la mañana dos de la mañana, todos los días es pelea en el Amadeus, si no es por el otro lado del Banco Interbán, es en el Parque Ginebra, y acá ni qué decir acá ni qué decir, señor, no desaparecen como pandillas por ahí por ese parque, en todo círculo se pelean y se pelean con botellas con botellas, con botellas con la libertad, con la libertad con la libertad señora, ¿qué pide usted que cierre la discoteca? la discoteca, es que cierre la discoteca no sé si queréis, es que cierren todas las discotecas porque hay mucha muerte ahí usted señora, usted que viene ahí al costado del Tamo, ¿qué iría? que cierren las discotecas, porque hay mucha perdición en este barrio, ahorita están cerrados si no, los sábados están ya abiertos desde las 6 de la tarde, hasta estas horas están abiertas están abiertas, están llenas de globo, como si fuera una piñatería recién actúa el municipio, hace no alguna recién actúa el municipio, cuando un fiscal muere hay menores de edad que están ahí comprando licores a partir de las 4 o 5 de la tarde no les piden DNI ¿y todos esos locales que aparecen acá, tienen licencia de funcionamiento? no tienen, no tienen, yo he denunciado en la discoteca, no tienen licencia lo ha cambiado de nombre, bien fácil todo informales son trabajadores muchas gracias a todos los que vengan por aquí para la fiscal pero tú no vienes a derrar la fiscalía, lo han conversionado ahí está, pues hay la fiscalía, lo han dicho que la fiscalía está ahí, se viva la fiscalía la fiscalía está ahí, se viva la fiscalía ¿por acá? por acá bien? A la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte.